Los servicios de la Unidad de Especialidades Médicas dedicada a la detección y diagnóstico de cáncer de mama en Tlaxcala están abiertos al sector femenino de la entidad con el objetivo de identificar en etapas tempranas alteraciones en las células de las glándulas mamarias. La atención está dirigida a mujeres mayores de 40 años, aunque si las pacientes menores a esta edad presentan signos de alarma como secreción en el seno, nódulos o cambios en la piel pueden acudir para el servicio gratuito, sostuvo el encargado de la unidad, Alejandro Reyes Cruz. La unidad fue creada precisamente con esa intención, con la preocupación de poder brindar la atención a todas las mujeres tlaxcaltecas y donde sí, seguro popular es un pilar importante, mas sin embargo no se niega el servicio a ninguna persona que solicite la atención. La unidad cuenta con equipos de vanguardia para realizar estudios clínicos y tamizajes de calidad. La unidad cuenta con tres mastógrafos con los que vamos a realizar un tamizaje para detección de cáncer de mama. Tenemos otros servicios y que en caso de que estos estudios arrojaran la presencia de algún tumor, la unión MEDICAM cuenta también con las herramientas médicas para determinar de qué tipo es y así establecer el tratamiento adecuado para el paciente. Asimismo, es importante saber que en esta unidad no solo se emite un diagnóstico, sino también se canalizan los casos positivos de cáncer a un centro oncológico y se brinda acompañamiento emocional desde el proceso de detección hasta el tratamiento de las pacientes. Reyes Cruz invitó a las mujeres a acudir a la unidad para el diagnóstico oportuno, ya que si se detecta a tiempo, el cáncer es curable. Para realizarse una autoexploración de manera mensual y una exploración clínica por un profesional de la salud en su centro de salud por lo menos una vez al año. En su centro de salud sabrán, tendrán de acuerdo a los signos de alarma y es como las canalizan acá. Obviamente si la paciente tiene 40 años, ellos pueden venir sin ninguna cita a esta unidad. Se les da la atención. Con el hecho de que tengan 40 años o más, pueden acudir directamente aunque no hayan ido a su centro de salud. Luego de dos semanas de haber realizado la mastografía o biopsia, se entregan los resultados a las pacientes. Si quiere hacer una cita para solicitar los servicios de la Unidad de Especialidades Médicas dedicada a la detección y diagnóstico del cáncer de mama en Tlaxcala de lunes a viernes de 8 a 15.30 horas, puede marcar al 01246-41502-65. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.